En relación a la mina de Aznalcóllar, seguimos caminando en la dirección que pensamos que es la idónea, que es la de reabrir la mina a los frailes, que es como se llama el nuevo yacimiento. Hace pocos meses se han producido dos pasos importantes, que han sido el permiso de aguas y la declaración de impacto ambiental favorable. El siguiente paso que es muy importante es la autorización ambiental unificada. Estamos pendientes de su tramitación. Siempre digo que los proyectos mineros es los que hay que ser aún más cuidadosos, aún más cautelosos y por eso nunca me gusta dar plazos. Pero pensamos que todo está progresando en una dirección adecuada. Respecto a Cobre las Cruces, es conocido que este es un proyecto que cuenta con todos los permisos y autorizaciones mineras. Es realmente un proyecto muy interesante porque consiste en convertir la anterior mina dedicada solo al cobre en una explotación polimetálica, de la que se extraerán cuatro metales distintos a través de una nueva técnica de hidrometalurgia. Está todo preparado para dar luz verde, pero en este caso es la compañía la que tiene que proceder a dar esa luz verde y es tan bien conocido que están sopesando la posibilidad de vender esa operación. Nosotros como Gobierno de Andalucía lo que trasladamos siempre es un mensaje de tranquilidad porque el proyecto es tan atractivo que pensamos que sea con los propietarios actuales o con unos propietarios nuevos, esa mina, esa explotación nueva tan ilusionante y tan innovadora va a seguir adelante. Gracias.